Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos acá en el Polideportivo Diego Armando Maradona. Mi nombre es Juan Pablo Mata, soy el Subsecretario de Deportes de Malvinas. Bueno, nos encontramos hoy en una jornada deportiva, acá de taekwondo olímpico, en un torneo ranqueable de la Federación Provincial. La verdad que muy contentos, primero por volver a ser sede de la Federación y de la Confederación en el desarrollo de sus propuestas. Además, segundo porque todos los fines de semana estamos con propuestas deportivas y hoy, digamos, desde el taekwondo, con la familia, con todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires que tienen equipo representativo, están acá hoy compitiendo. La verdad que para nosotros le da mucho sentido a nuestra obra pública, a nuestros proyectos deportivos, siempre pensando que el deporte tiene que seguir invitando a todo aquel que todavía no es parte del mundo del deporte, a que lo sea, a que viva la actividad física, la actividad deportiva. Hoy el taekwondo es nuestra herramienta, nos están acá ayudando justamente a mostrar el deporte y nosotros con ellos también, facilitándole todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la logística para que esto pueda llevarse a cabo. Me parece que las acciones articuladas en conjunto entre el Estado, las federaciones, los privados, siempre pensando en el desarrollo del deporte, son, digamos, lo que tiene que ocurrir para que la gente, los chicos, los jóvenes encuentren en el deporte oportunidades para llevar su vida por ahí y bueno, y la verdad que alejarse de cosas que no nos gusta que pasen con ellos también. Así que Malvinas Argentinas va a seguir siendo siempre sede y con las puertas abiertas para todas las propuestas deportivas. Pero hoy agradecidos al deporte, al taekwondo, por habernos elegido y por estar hoy acá con sus propuestas.